El drama moderno de Yoku, In Between, será estrenado el 19 de septiembre. Este drama está protagonizado por Tian Shiwei, Shin Yulai, San Nshesua, Sen Men Shui, Yuan Henshua, Ma Bo Shin y Su Yutong. Wang Shin Yue ha finalizado la filmación del drama Din Fen Bo, Wang Shin Yue lloró durante el ensayo de su nuevo drama. Din Fen Bo de Wang Shin Yue ha finalizado y hay tantas pequeñas bendiciones en el ser de sus fans hacia el actor que en todo momento agradecido a ellos. Dramas en Filmación Ho Min Hao y Lu Yuxiao grabaron la escena del beso para el drama Love in the Blue Clouds, Amor en las nubes. Ho Min Hao y Lu Yuxiao estuvieron involucrados en la escena del beso en Shin Yun, la versión en video de Ho Min Hao y Lu Yuxiao en Love in the Clouds. Este beso maravilloso entre estos actores fue una escena nocturna, la escena del beso fue muy agresiva. La directora realmente sabe lo que el público quiere ver, comentaban los fans. Es muy intenso Ho Min Hao con Lu Yuxiao quien estaba un poquito shy frente a este actor. Bueno, ¿quién no lo estaría? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!